Eh... Porque aquí... No viene... Si te fijas en... En las destas... En este pecito, se mueve... Si, si, si... Allá... Él no viene desde donde está el pomo Ahora te podemos secuestrar si quieres... Eh... Señorito Ales No se quieren que... No se quieren que... Siendo gatito, vive... Ship 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 Ship, ship Ship, ship Ship, ship Yo creo que cuando Entregamos el caballo O toda la dueña El caballo va a acabar siendo Ship, ship, ship... Ship, 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 ship Ship, ship, ship Ya no va la... Ya no relincharán... De la misma manera No... Ship... 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 Joder... Joder... Alguien... Tres... Tres... Y... 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 ¡VAjale! Es que el rollo de la policía No sé cómo funciona O sea, en el rollo de la medicina ¿Qué te vuelve a ver el lindo gatito? No sé yo, eh Le estoy pillando cariño Incluso, pero Oye, ¿y si le ponemos nombre? Es que entonces le cojo más cariño todavía Y el día que muera Que tarde o temprano Diablo lo va a cazar A lo mejor incluso me enfado Con lo cual Con lo cual No, no, no No es rentable, eh Me hace ilusión cuando le rompe Sinceramente ¿Sí? Por un momento, Fe, vamos a ponerle Pero cuando nos referamos a él Es decir, oye, que... Venga Tal ha matado a tal Pues venga Vamos a ponerle el nombre entonces A ver, un nombre de un gatito grande ¿Nos vemos? ¿Es el nombre de un gatito? ¡Mh! ¡Ah! 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 Si es que no puede ser, ¿eh? Cuando hablas conmigo se te va el mundo para otro lado. ¿Cómo te tienes? ¿Eh? ¿Cómo te tienes? No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Y que lo diga la persona que iba a ir a la tienda cuando te ha encontrado y entonces al encontrarte literalmente has soplado por completo de ir a la tienda. Si pudiera agarrar por toda la ciudad te llevaría la tienda, pero ¿cómo no se puede? Ya, lo sé. Ya, eh... Eso... Pues Aslan, que llamo ahora nuestro lindo gatito. Sí. A ver que maté a alguien, dirá, oye, Aslan... Bueno, ya acabo. Aslan ha hecho de las suyas. Sí, sí. Que tendremos que echar la bronca. Sí. Y espero que cuando le tengamos que echar la bronca tenga un fusil. Sí, sí. Porque si no... Le tiraremos un dardo de esos tranquilizantes. Con bolitas de esas que te dejamos así medio... Buena explicación esa, la verdad. Que te dejan ahí... Claro. Así no tener que matarla. Hombre. ¿Y esto? Un dardito. Qué es lo que me da... Qué es lo que me da... otra vez. Ya no me gruñe, ya no me gruñe, ahora me ladra, esto es bueno o es malo. Tengo que hablar, a ver, cuando encontremos a... Aslan, ¿estás por aquí? Espero que no. Aslan, bonito. Jack Wolf dejó tirado a su dueña por ver un animal muy lejos, ¿sabes? Ya, pero a ver si así sabemos que el entreno estaba siendo efectivo. Claro, el problema es que como no sea efectivo... Aslan. Aslan, no vengas. Aslan, era broma. Es algo muy apetecible. Sí, sí, sí. Tengo un médico muy apetecible. Ah, yo lo diría por ti. Alguien. ¿Qué va? 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 No, eh. Ese momento en el que no sabes si ofenderte o sentirte bien. Es como, ¡oye! ¿Gratias? O sea... Tiremos el luna ¿El luna? ¿El qué? Sí, creo que sí, que es luna ¡Coño! Mira dónde estaba No se ve a Irlanda Espérate ¿Qué? A ver, yo iba a echarle el lanzo, no te voy a mentir Ah, por... Claro, ¿quieres que me quede aquí, verdad? Sí Eso no es el lazo Lo sé Tío, joder Que cariño, en plan, solo puede quedar una Me encontré una luna Yo me encontré dos Solo aquí, anda Que a luna no la puedo coger Con el lazo que se me pone negra Pero a Walfe sí Es que Walfe es un poquito más obediente Ya veo ya Ya veo, esta no viviente O sea, que se la sopla Le da igual ¿Walfe está para acá? Venga Vuelve Y todo porque quieres que vaya contigo Ya se mueve, ¿no? No No Joder, Walfe Y todo Y todo porque quieres que vaya contigo Si es que... Claro ¿Claro? Bueno Tendrás que alejarte Nada de tiempo De tu médico Que no... Que no voy a salir corriendo No te preocupes No, no Yo no soy ¿Por qué será? ¿Pero será? ¿Sabes que de mí no es capas? Si, yo lo sé Porque te cargan más rápido ¡Hostia! No te conozco ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No me jodas! ¡Ay no! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡No me jodas! Creo que hay un problema No soy un veterinario de casualidad, ¿no? No Las tiendas no venden Para curarlo, ¿no? No ¡Ay mierda! Hay un problema gordo Vamos a ver ¿Dónde está hablando? ¡Ehm! ¡Vamos! ¡Vamonos ya! ¡Sí, sí! ¡Ay Dios! ¡Dios mío! ¡Qué qué! ¡Lola! ¡Tú calles! ¡No ha pasado nada! Escuche ¡Que nos ha atacado! ¡Se ha atacado un puma! ¡Y el puma no le ha pasado! ¡Se ha atacado hasta ahí! ¡No lo ha tomado con nosotros! ¡No lo ha tomado con él! Escúchame, si... Si pregunta, déjame hablar a mí, ¿vale? Pero un poco, como siempre Otra cosa no, pero para mentir sirvo bastante bien, creo Cualquier cosa, la situación. ¡No lo ha tomado con él! 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 ¡BuPodía ser un puma no! ¡No lo ha tomado con él! Tú no sé si puedes remediar eso de alguna manera Yo lo voy a intentar Intentar Remediar ¿Listo? Vale, pues... Da gracias ¿Has visto? Sí, era genial Sigamos, anda Es que haz lo mismo, cabrito ¿Quieres que vaya ahí, verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Tú qué querés? Voy a dejar atacando a toda luna, espérate, anda ¿Ya le susurraste? ¿Qué? ¿La has susurrado ya? Sí Bueno, no Le he susurrado, pero le he susurrado otra cosa Le he susurrado, pero le he susurrado otra cosa ¿Eh? Que le he susurrado, pero le he susurrado otra cosa ¿Y qué le has susurrado? ¿Qué crees que le he susurrado? Va, anda Va Se convierte en una... En una cabra de repente Si, antes era un poco más oveja Te has distraído Al completo Sí, no sé qué me pasa hoy Está diciendo ahora que no tengo suficientes suministros ¿Cuánto te cuesta? No, no, la verdad Tenía seis Si he hecho dos Tres Espérate, voy a ver cuánto tengo encima Si tengo alguno Sí, tres Ok Ode vieja, tristeza, ¿no es? ¿Qué comes? Voy a pillar a este y lo voy a dejar por ahí suelto Sí, sí, más bien que... bueno, ya está No, 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 no Ey, Eloy ¿Por qué no me...? Por favor Haz eso Voy a abrir a ver si así Sí Tenías al final... Voy a abrir la cuadra porque si no luego mi jefe me va a decir ¿Tú qué haces que no abres? Se lo juro Es que no puede ser... es que no trabajas y... Señor, para decir... ¿Tú qué coño te pago? Si no abres... Ya no me he pagado, pero bueno A ver con todo... Vivo de las propinas de mi amor Que oye, muy buenas propinas O de las propinas o de que te cuido Sí Te quejarás, te cuido, te mimo... ¿Qué más quieres? A ver con el silencio Ese silencio me dice muchas cosas, ¿eh? Un silencio dice más que mil palabras Por cierto, también tengo un nombre para otro caballo La checa de los mil nombres Sí, sí Tengo Un nombre para cada caballo del mundo Ya, me doy cuenta No, e incluso para lo que no son caballos Sí Buenas Buenas Ya se encuentran Bien, aquí, entrenando Bien Venga, a ver si ya tienes mi caballo ¿Tu caballo era? Tú le pusiste el nombre, si te acuerdas Ah, sí Pecas Sí, sí, sí Bueno Da igual, era dos pasos No me importa bajarme del caballo Perdón Estaba trabajando ahí en la taberna Estaba haciendo comidas Para quesitas Por cierto, el tema precios de las comidas y tal Eso donde lo podría mirar Que creo que me va a salir bastante más a cuenta Cuando tú compras la comida en la taberna te lo dice en la puerta abajo el precio Ah, vale, 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 vale Ahora mismo la cerveza las tengo a 1.20 Sí Y la carne con tomillo Estoy aprendiendo un poco de cocina hasta 1.10 Me interesa mucho porque pues vas a estar mucho más abierto porque seguramente cuando entrenemos Yo tengo, sí, ahora mismo voy a estar aquí unas par de horas despierto Sí Pero tengo la taberna llena de comida, hay demasiada comida Vale Lo que he aprendido todavía es la carne con tomillo y la cerveza Que estoy aprendiendo Pues seguramente sea tu cliente número uno porque cada por tres me gasto Tengo como un presupuesto de 20 dólares todos los días que gasto en comida Sí, sí, yo por eso estoy haciendo comida cada rato Ay, qué lindo mis pecas Vamos a darle un cepillito porque te lo lleven limpito Pues ya le digo, luego me pasaré por la taberna a pillar Sí, o sea, pongo música hermosa y todo ahí Lo sé, no, sí, sí, por ahí es donde cenamos cada dos por tres Sí Y muchas veces o hay música o ponemos música, ya depende ¿Cómo te voy a dar el piano? También, cada día lo toco mejor Sí, sí, cada día no aprende más Igual que yo en la cocina, cada día estoy aprendiendo más Quiero hacer plato, pero tengo que aprender un poco más Vale Dime tu número de cuadra Eh, siete Ok A ver, voy a susurrarle al oídito Para que se vaya contigo Listo, ya sabes con quién verte, precioso Y pues ahí estaría Pues muchísimas gracias Ya sabes que la taberna está abierta Pueden pasar allí a tocar piano Sí, sí, sí Estoy... tengo... Hice una carta hacia Washington a ver si... Se puede poner póker Si al final lo consigues, me avisas Sí, sí Porque... Porque eso estaría muy bien En la mesa... Tú sabes que hay dos mesas principales, ¿no? Pues... Sí, la de arriba y la de abajo Exacto Pues una de... La de arriba sobre todo estaría mejor Para evitar que alguien se meta en la partida así y tal Pues bueno, tendría las dos Una abajo y una arriba También, sí Pues estaría muy bien Estaría muy bien Si puedo hacer unos torneos ahí de póker y... Y el que gane se gana un porcentaje Y esas cositas son muy buenas Tengo muchas ideas en esa taberna Pues sí A ver, es lo bueno que tiene la taberna, en verdad Que... Si tienes un poco de imaginación Puedes hacer un poco de todo Más la música por el otro lado Sí Pues ya... Ya le quito más de su tiempo Para que la señorita sí siga entrenando caballo Que me parece que tiene muchos caballos Bueno, ya no tantos Ya se terminó el de este Claro, si es que... Ya le digo Me pasaré ahora por la... Bueno, nos pasaremos ahora por la taberna Lo más probable Pues muchísimas gracias Voy a buscar mi caballito Y que tenga un buen día Igualmente Ok, igualmente A ver, yo voy a apuntarlo en el papel de la gota Sí Está muy bueno el... Aunque te vi ¿Qué era? Nada es mismo Vete Sara Aline Si Hamos ¡ datos I Y Gracias. 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 Pecas. Pecas. Es muy buena gente. La verdad que sí. Claro. Le entraron a la mejor de todas. No. 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 Calla, que me pone de roja. ¿Acaso es mentira? No. Mentira no es. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Que te lo oigo yo? Sí. Mira que emborna. Cuidado, que te he atropellado. Sí, sí. Ahora ponte así. Es muy abandonado, ¿no? Sí, pero... Lleva... Rienda... ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿Quieres? ¿Necesitas ver a alguien? ¿Es un Kentucky? ¿No has visto nada? ¿No? ¿Y tú, dónde vienes? ¿Quieres? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No has visto nada? que se ha mareado. Eh... Puede. Pero yo le estoy abierto, yo diría que lo hinchiera y se ha mareado el caballo. Uy, 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 uy. Eh... Esperamos por si acaso. Eh, vale. ¿Como quieras? A ver, tengo que darle la vuelta al paso, así que... Eh, eso es verdad. Claro, osea, si... Si no fuese el caso... Si... Si no fuese el que lleva la cuerda diría simplemente que ha venido corriendo, ¿sabes? Eh, ¿ya la has susurrado? A ver... No, no, no. ¿No? ¿Entonces sí? A ver... ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿La has susurrado? Sí. Ah, vale. Vale. Pero estás dispersa, eh. Un poquito. ¿Qué has pasado ahí? No sé. Estás dispersita. Porque yo nada más. No sé.